Bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Vamos a empezar a trabajar con WEX, Exchange de Criptomonedas. ¿Por qué no vamos a empezar a trabajar con él? Porque no hace falta hacer el CAIC para registrarnos. Algo tan simple como correo electrónico, contraseña y ya está. Evidentemente, si haces el CAIC tienes beneficios, pero para hacer trading, que es lo que nosotros queremos, tanto en contado como en futuros, no hace falta registrarse. Así de sencillo. Si holdeas el token, WXT, además tienes un descuento en las fees y tienes lanzamiento de airdrops exclusivos. Tienes ahora mismo Spot 0 fees. Aquí hay una zona de nuevos usuarios donde nos dan los beneficios. Para nuevos usuarios, en estos 30 días, puedes obtener hasta 198.700 WTX. ¿Y cuáles son las tareas? Registrarte. Muy fácil. Si quieres verificarte, pues te verificas. ¿Vale? Si haces transferencias, pero ojo, independiente. ¿Vale? Fijaos. Si te registras, 500. Si haces el CAIC, 500. Pero no es necesario. Trading sin CAIC. Si transfieres 200 dólares y lo mantienes, pues también tienes 1.000 WXT. Además, tienes que acumular un volumen en futuro de 10.000 dólares. Y luego hay diferentes recompensas en función del volumen de futuros que vas recibiendo. ¿Vale? 600, 1.000, 5.000, 10.000, 30.000, 50.000 y 100.000. Así. ¿Vale? Muy sencillo. Pero lo importante, te registras, depositas, ¿vale? Aquí vas y depositas y empiezas a hacer trading y puedes retirar, tienes para depositar y luego tienes para retirar. Pero no hace falta hacer el CAIC y por eso vamos a hacer trading que tienes tanto futuros, futuros pro como contado. ¿Vale? Tienes webs trading sin CAIC, compras, vendes, haces todo lo que quieras, es perfecto, tienes promos, tienes beneficios y no hace falta hacer el CAIC, aunque si lo haces, no pasa nada. Un abrazo y hasta siempre. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Pintan bastos en Bitcoin, las criptomonedas, Ethereum, todas. Y vamos a ver las cosas en perspectiva porque con esto se te pasa. Esto es Bitcoin a un año que ha subido un 112%, o sea, multiplicado por dos, un poquito más quizás. ¿Qué vemos? Vemos el techo, vemos la zona de techo. Los 70, aquí los 72, los 73, casi 74. Esa es la zona de techo, también vemos la zona de suelo que puede que visite otra vez y se nos vaya a los 50.000, 52.000 y una cosa así. Pero 112% en un año. ¿Qué más tenemos aquí? Ethereum, Ethereum, Ethereum. ¿En un año? ¿En un año? Qué poco, ¿no? Bueno, esto está mal calculado. Ethereum en un año, 62% de subida. Vemos claramente cómo también hay un techo. 4.000, 4.100, 3.550, 2.800 el soporte, puede que lo pierda, lo vamos a 2.500. Inciso, estamos bastante más inquietos por Ethereum que por Bitcoin. De hecho, si antes pensábamos que Ethereum era nuestra cartera, creemos que lo más interesante es meter Bitcoin y Ethereum, dejarlo también, pero con menos porcentaje. Porque nos da la sensación de que, como decía un desarrollador de la fundación, la dirección no está tan clara hacia dónde vamos. Nos da la sensación de que quieren mandarlo a tomar viento, que la gente venda, y luego llevarlo por donde ellos quieran. O sea, es como que no interesa que suba. Tampoco es que interese que baje, pero en el fondo no interesa que suba. Porque si el máximo de Bitcoin son 74.000 y lo tenemos en 61.500, pero el máximo de Ethereum son 4.700 y lo tenemos en 3.000, ¿no llega? Mal rollito. Pero ahora es un 62% de subidas en un año. Pero luego llegamos a otros y tenemos XRP, XRP. XRP que ha bajado un 15% del año. ¿Alguien que iba a cambiar el mundo? Que tienes un montón, el sistema cuántico, sistema cuántico financiero. ¿Qué va a cambiar el mundo? Pues 15% decaído en un año. Bitcoin sube un 112%, Ethereum sube un 60 y pico por ciento. XRP baja un 15%. Y nuestro predilecto, predilecto. Yota baja un 18 y pico por ciento, casi 19% en un año. ¿Qué va a cambiar el mundo? Cuando esos grupos de Telegram, donde ponen toda la información de XRP o de Iota, que si haya un acuerdo con no sé quién, que si está el finalista para no sé cuántos, que si tal. A ver, nosotros nos parece bien que haya gente que compre XRP y que haya I, que compre idiota. Por una razón muy sencilla. Estos no hacen que Bitcoin o Ethereum suban de precio. Con lo cual, pues prefiero que compres eso, que tienes el dinero por ahí, a que compres Bitcoin y Ethereum. Está perfecto, o sea, nos da esa sensación siempre fantástica, maravillosa de, a ver, que uno puede no ganar mucho o perder algo, pero hay otra gente que insiste en invertir en cosas que no tienen ningún tipo de sentido. Y sinceramente, llegado a este punto, uno les da la razón. Porque si todo el mundo fuera listo y invirtiera en Bitcoin, pues Bitcoin no estaría en 61, sino que estaría en 350.000 dólares. Con lo cual ya no se podría comprar, pero con 61 todavía se puede comprar, ir comprando cosas. Así que cuando vemos los mercados y vemos como hay una caída y demás, y parece que es una debacle, nos damos cuenta que hay mucha gente palmando pasta. Es más, incluso esta gente, fijaos el gráfico porque es fantástico, que es que está en los mínimos históricos. Con todas las mejoras que ha habido en 7 a casi 8 años, todas las mejoras. Así estamos 17 a 24, prácticamente pueden ser 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 7 años. Con todas las mejoras, los cambios, tal, protocolo, no sé qué, fantástico, esos PowerPoint, esos tíos, esas alianzas, esos no sé qué. Y lo tenemos ahora en el puesto 118, que llegó a estar en la primera página muy arriba, pero está bajando al 118, pero de igual, esa gente sigue teniendo fe. O sea, nos gustaría tener la fe que tienen los que invierten en IOTA y los que invierten en XRP. O sea, bueno, en XRP todavía está mejor. Nos gustaría tener la fe que tiene esta gente. Porque si con esa fe, desde luego, habríamos mantenido sin problema todo el tiempo del mundo a Bitcoin o a Ethereum, pero sobre todo Bitcoin, y ganaríamos muchísima pasta. O sea, quiero tener la fe que tiene la gente de IOTA para mantener mis posiciones en Bitcoin. De verdad, quiero tener la fe. O qué mecanismo tenemos que tener en la cabeza de esto está mal hecho. Para que seamos capaces de mantener en cartera un valor que no ha hecho más que perder dinero a lo largo de 7 años y que no seamos capaces de mantener altistas 7 años Bitcoin. O sea, no, no entiendo. O sea, debemos de estar mal hechos. O sea, quiero la fe que tiene un tío de IOTA para mantener la IOTA en cartera. De verdad. Así que, dadme fuerza. Dadme el sentimiento de IOTA para mantener mis criptomonedas en cartera. Como uno de IOTA mantiene sus IOTAs en cartera pese a todo. Un abrazo y hasta siempre. ¿Qué ventaja si te haces miembro del canal? Tienes cursos gratuitos. Si te haces miembro del canal, te damos de alta en los cursos que tiene el canal. Simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos. Y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal. También tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros. Publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros. Además de los que tienes en el canal. Y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde. A los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar. Es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos. Todos los miércoles a las 7. Cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles. Y ojo, puedes preguntar todo lo que quieras. Así que, ¿a qué esperas? Ahora el vídeo.